Es increíble observar cómo muchas personas, cuando dan una instrucción, cuando quieren enseñarle algo a sus hijos, cuando queremos que otra persona nos colabore con algo, lo mal que lo hacemos, que muchas veces incluso terminamos culpando al otro cuando nosotros tenemos mucha responsabilidad. La información que voy a compartir con usted tiene mucha capacidad de influencia positiva para usted en los demás y es la forma correcta de cómo usted puede conseguir que los demás le entiendan. Aunque pareciera que es algo muy sencillo, muy sencillo tengo que decirlo, muchas veces esas responsabilidades que asignamos, esas órdenes que damos o esa colaboración que pedimos, hacemos nosotros mismos que la gente no se motive. Número uno. Número dos, que tengan malos resultados. Es increíble ver cómo hay gerentes, personas con títulos, títulos, ahora de dar una responsabilidad, lo hacen de la peor forma. Soy Eduardo Gómez, director y capacitador del Grupo Motiva acá en Costa Rica, que capacitamos a las principales empresas e instituciones y quiero compartir con usted esta información que lo va a hacer que usted sea un padre totalmente, una madre de influencia positiva, que le va a ayudar a su sí a obtener y adquirir una habilidad, un conocimiento, pero también como gerente, como líder, como recursos humanos, como persona que tiene que instruir. Este es un método simple de cuatro pasos con el que usted se garantiza de que las personas están adquiriendo la idea suya, el conocimiento suyo y es la correcta de usted persuadir a los demás. Vamos con este método. Son cuatro pasos tan sencillos. Háblele de delegar, háblele de instruir, háblele de enseñar. Pero estos cuatro pasos se cumplen en todos ellos. Vamos a hacernos por acá y vamos a ver cuál es el primer paso. Y es tan lo tan lo y esto lo hacen todos. Vamos a ver cómo los problemas están en el tercer y cuarto paso. Pero vamos a decir que indudablemente, cuando usted va a enseñar una idea, cuando usted delega algo, lo primero que tiene que hacer es decirlo. Decir lo que se hace, por qué se hace, cómo se hace. ¿Verdad? Y es el instructor, el instructor también hace, el que también muestra, el que da un ejemplo. Eso, como le digo, generalmente se hace. Eso lo hace el jefe experto o el jefe inexperto. Vamos al segundo paso. El segundo paso es donde el participante dice y el instructor hace. Esto es sumamente importante para ambas personas. Ojo, aquí sí ya comenzamos a encontrar diferencia. Generalmente el padre, generalmente como enseña, le dice cómo hacerlo. ¿Verdad? Que estamos acá. Pero se pone a hacerlo él donde su hijo o el colaborador simplemente está observando cómo lo hace. Y después que él comience a hacerlo. Aquí hay una gran diferencia. Y por favor, póngale atención porque quiero que vea dónde está la diferencia. Aquí el instructor primero dice y hace. Pero a diferencia, aquí el instructor va haciendo con las indicaciones que le da el participante de lo que le entendió a usted en la primera fase. Esto es importante porque usted, que es la persona que está enseñando, este, cómo se hace esto, la idea o la habilidad. Usted tiene que garantizar qué es lo que hasta el momento la persona solo en su mente ha entendido. Pero solo en su mente. Recuerden que antes de que la persona haga, tiene que usted verificar qué es lo que ha entendido. Aquí es el momento de que usted aclare si él ha tenido malas interpretaciones de sus palabras en este punto. Es igual con nuestros hijos en las labores o en los hábitos que usted quiere que desarrolle que usted le está enseñando. Tercer punto. Ya aquí vemos que hay pequeñas diferencias. Pero aquí creo que se va amplificando la diferencia o a este punto no llegan muchas personas. Y es donde el participante dice y hace. Pero ojo, ojo. El instructor comenta y el instructor todavía está presente. Es increíble ver cómo hay organizaciones. Y para hablar específicamente, instructores, visores, jefes o encargados. Entonces, que vamos bien. Vamos a decir que completaron estos dos pasos tal como se hace. Pero que se van. Se van a hacer sus responsabilidades. El padre se va y no ve en algún momento en la práctica y mucho menos comenta de cómo lo está haciendo. Tengo muchos clientes que son muy sinceros con nosotros y nos dicen estamos teniendo problemas con el personal y son muy sinceros y son muy conscientes de que esos problemas y esos dolores de cabeza que están teniendo con ciertas personas lo provocaron ellos mismos porque en el proceso de selección de personal no hicieron un correcto proceso de selección de personal. ¿Qué quiero decir con esto? Contrataron por la necesidad, unidad o mente y a la hora de capacitarlos, instruirlos, lo hicieron también así rápido. Mire, esto se hace así. El supervisor se levantó, le explicó, lo hizo rápido y como dicen, lo tiraron el agua a que aprendiera a nadar estando en el agua. Y eso trae sus consecuencias, tanto para la persona que la puede pasar muy mal, tanto para el líder que también la puede pasar muy mal por los errores, por las inconsistencias y lo caro que sale para el gerente del departamento y para el dueño hablando económicamente. Así que tratemos de cumplir con esta secuencia. Y aunque usted no crea, hay un último paso, hay una fase más que hay que más que hay que que es donde el participante hace y el instructor simplemente supervisa sin hacerlo el tercer paso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es simular aquí la realidad, aunque el supervisor va a estar presente, aunque vea que él esté cometiendo el fallo, no lo va a decir. Levar chance hasta lo último de que deberse de si esta persona logró ver el error que estaba cometiendo. Este es el proceso para instruir completo y este paso es el que yo le digo es muy importante, porque a veces el supervisor, aunque esté en el tercer paso y este es un error en el tercer paso, la persona haciendo y el supervisor le está diciendo no, tenga cuidado, recuerde que eso no va a suceder en la práctica. Entonces, el cuarto paso es simular la realidad donde usted se está observando, pero usted le va a dejar cometer los errores que tenga que cometer, igualmente con nuestros hijos. Obviamente, estos errores pueden tener un costo, no lo haga, digamos, haga, digamos, totalmente nuevo, hágalo con los equipos que sean adecuados para hacer estas pruebas, hágalo a un ambiente controlado donde usted sabe que se puede hacer esto, hágalo con determinados clientes que usted sabe que comprenden que hay un proceso de instrucción, hágalo con sus hijos en ambientes controlados bajo estos cuatro pasos, cuatro pasos súper sencillos, sencillos con los que usted se va a garantizar de que las personas captan sus ideas, que le comprenden, donde usted se va a evitar errores de cabeza por tener que andar haciendo correcciones, donde la persona se va a evitar sentirse mal porque se siente desamparado por la persona que le está tratando de enseñar. La ganancia es 360, amas y caballeros, esto es una simple, simple para hacernos entender y para influenciar positivamente a las personas que están a nuestro lado, porque recordemos, las personas que más ganan en este mundo actual no son las que tienen las mejores máquinas ni el mejor proceso, son las personas que logran influir en su gente, las hace crecer y hace que el potencial de él se desarrolle. Y para eso le tengo tres recomendaciones para que usted siga influyendo positivamente. Número uno, nuestro curso gratuito para potenciar el talento en www.enriquecetusicología.com. Usted se suscribe con su correo electrónico y le vamos a estar compartiendo videos, estrategias escritas cada tres días, tres días, un año de forma gratuita. Es la forma de dar a conocer nuestro trabajo. Segunda recomendación, nuestro curso gratuito para líderes, para supervisores, para encargados, para las personas que tienen personal a cargo como recursos humanos. www.psicologialaboral.net Donde va a comenzar con cinco videos de cómo motivar y activar el potencial en las personas. Y métodos, dinámicas y estrategias que nos han funcionado, incluyendo capacitaciones y que hemos seleccionado porque sabemos que se le facilita a la persona bajo esa idea, bajo ese método. En nuestro pack, todo en uno de psicología para el potencial humano que vamos a dejar también aquí el enlace. Puede adquirirlo por internet o por medio de Western Union. Mi nombre es Eduardo Gómez, director y capacitador de Grupo Motiva. Y espero poderle ayudar a ayudar arrollando su potencial y usted el de los demás mediante nuestras ideas y estrategias. Nos vemos en un próximo video.